Dizay Brian Tengo unos bolsillos, tanta soledad Desde que te fuiste no me queda más Una foto gris y un triste sentimiento Lo que malestima es tanta confesión En cada desquicio de mi corazón Como hacerte al lado de mis pensamientos Por ti, por ti, por ti He dejado todo sin mirar atrás Aposté la vida y me dejé ganar Te extraño lo que vive en mí, tus recuerdos Te olvido, a cada minuto lo intento Te amo, es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo de nuevo Te extraño lo que vive en mí, tus recuerdos Te olvido, a cada minuto lo intento Te amo, es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo de nuevo Tu nuevo amor Lo intentamos pero no pudo funcionar Dice las cosas mal Yo sí me enamoré Me dijiste, me dijiste que no sentías nada por mí Que soy contigo dormir Que no olvides mejor Que no te busques, que no te llames Que otra persona tiene la llave Para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer, que no tenga ganas de darte un beso? ¿Qué voy a hacer, será muy tonto hacer de caricias a la pared? ¿Qué voy a hacer, será muy tonto hacer de caricias a la pared? ¿Qué voy a hacer, que no tenga ganas de darte un beso? ¿Qué voy a hacer, que no tenga ganas de darte un beso? ¿Qué voy a hacer, que no tenga ganas de darte un beso? Con sentir tu cuerpo junto a mí Con sentirte otra vez Entre mis brazos, mujer Con sentir tu calor Y un roce de tu piel Yo daría mi vida Porque volviera su vida Ay amor Aún te sigo creyendo Porque a ti Pertenece mi vida En tus manos Yo pongo mi vida en tus manos Y en cada carición te amo Hablan un poco de mí Yo te amo Yo quiero decir que te amo No sabes amor como extraño Sentirte muy cerca de mí En tus manos Mi vida la pongo en tus manos Quisiera cederte a mi lado Y ser de mi amor muy feliz Mi vida te amo Por tu tristeza, cuantos engaños Yo he sufrido Yo he sufrido Por un amor Barato Yo he sufrido Yo he sufrido Yo he sufrido Barato ¿Quién me puede ayudar? Barato Barato Te mando un corazón Barato Porque hay el engaño Barato Que me lo quiere comprar Barato Esa mujer me ha robado el alma Esa mujer me dejó sin ganas de amar Yo le entregué todo Mi alma, mi vida y corazón Nunca pensé que me engañara Y que rugara con mi pobre amor Siempre confié en sus besos En sus caricias y promesas de amor Esa mujer nunca quiso darme un poco de amor Nunca quiso darme un poco de amor A esa mujer A esa mujer Yo la quise tanto Y rodeo mi llanto Cuando se alejó Y a esa mujer Eres tú Música Espérate No te vayas ahora Escúchame Escúchame Lo tenemos que hablar Yo te prometo que ahora Todo esto va a cambiar Yo te voy a apoyar No te puedes marchar Espérate Espérate No me cierres la puerta Escúchame Lo que voy a decir Tú Recuerdas Son mil cosas Que no van a cambiar Y cuando tú Cuando tú estés sola Se me vas a extrañar Porque yo Siento amor No soy nada Y yo empiezo a llorar Cuando siento que ya Ya no estás más conmigo Porque tú Con tu amor Si tú me bendices Si tú llenas mujer Todavía es de mi ser Que solo vive por mí Espérate Música Que vayas ahora Música Siempre serás la niña Que me llena el alma Como mar inquieta Como mar en calma Siempre tan lejana Como el horizonte Ando en silencio Tu nombre en mis labios Solo queda lejos De mi desengaño Sigo aquí en mis sueños De seguirte amando Será Será como tú quieras Pero así será Si tengo que esperarte Siete vidas más Me quedaré colgado De este sentimiento Por amarte así Por amarte así Por amarte DJ Brian Bien ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video